Música Buenas tardes amigos, bienvenidos un martes más aquí a Curiosidades Televisión a la Biblioteca de la Historia, una biblioteca de la historia detrás de estas cortinas la cual están estos dos seres y una persona extraordinaria que nos acompaña hoy Ana María Ochoa, escritora, también una persona puesta en el mundo del misterio, lo paranormal y también algo religioso, pero realmente hoy traemos un tema que hace que la piel se ponga de gallina Ana María, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando del pequeño bastardo Dite el bastardo Sí, sí, el pequeño bastardo es el coche en el que falleció Jason, que todos hemos conocido y como bien hemos estado haciendo el reportaje, se dice que su pareja sentimental lo maldijo Una pareja sentimental que tenía el pelo blanco y negro y que era la protagonista de los 101 Una pareja extraordinaria, no solamente de carácter, sino de físico, porque eran controvertidos físicamente y espiritualmente pero ella tenía un poder, dicen, extraordinario en el mundo paranormal y que ella se cree que hizo la maldición pero yo creo que es más tema de energías, ¿no? Bueno, ella era conocedora de la magia negra y se dice que trabajaba la magia negra y hacía rituales Sí que es verdad que las maldiciones no dejan de ser energías Depende de la fuerza, porque si una persona cree en las maldiciones, tú crees en las maldiciones Yo evidentemente creo que las maldiciones son las energías y todo lo que tiene que ver en este mundo porque a más a más, desde aquí Curiositas TV lo trabajamos en otro programa que es La Luna Misteriosa en alguna colaboración con otros grupos, a nivel de investigación colaboramos con entes que no vamos a decir porque no queremos esto, pero colaboramos con mucha gente fuera de nuestro programa gente muy conocida y realmente las energías existen, las energías no se destruyen ni se crean simplemente se transforman y realmente esas energías que hay impregnadas muchas veces o estas cosas que tenemos, yo que sé, un reloj, una cartera, unos objetos, cualquier tipo de objetos ya sean fijos o móviles, que hay impregnados por nuestra energía y esa energía es una energía residual que a veces incluso puede hacer daño puede hacer daño y crear ciertas cosas que desconocemos como en este mundo nunca se acaba de aprender y como científicamente muchas de las cosas no se pueden demostrar no sabemos lo que hay más allá lo que sí sabemos es que este Little Bastard el coche bastardo de James Dean que así lo bautizó no solamente mató a James Dean anteriormente mató a dos personas más en otro accidente mató a quien compró las ruedas mató a quien compró transmisión mató a quien compró el motor David, vamos a desvelar mucho secreto mucho secreto, vamos a parar aquí, vamos a parar aquí tienes mucha razón pues Ana María, Ana María Ochoa gracias una vez más por participar en este programa nos vemos después del reportaje y a todos vosotros digo mirad este vídeo porque nos dejará indiferente hasta ahora amigos hoy en nuestro programa de curiosidades televisión vamos a hablar de una persona muy especial hablaremos de James Byron Dean que nació en Marion, Indiana un 8 de febrero de 1931 y murió en Cholaine, California el 30 de septiembre de 1955 sí, para muchos de vosotros ya sabéis de quién estamos hablando hablamos del famoso y mítico actor James Dean un actor que durante la década de los años 1950 se mudó a Los Ángeles, California está considerado como un icono cultural de desilusión adolescente y distanciamiento social como explica en su película más célebre Rebeldes sin Causa rodada en 1955 y en el que interpretó el papel de un extrovertido Jim Stark un problemático adolescente de Los Ángeles y otros papeles que definieron su estrellato fueron el solitario Carl Trash en el este del Edén y el peón Jeff Ryan en la película Gigantes del año 1955 tres famosas películas que lo lanzaron al estrellato en el tiempo de solamente un año un actor que aunque parezca mentida en solamente un año hizo de tres películas que llegara a ser este un héroe nacional y también una de las personas más fotografiadas más seguidas y más envidiadas por todo el mundo un James Dean que con la película Rebeldes sin Causa del 1955 hizo que el mundo del rock and roll se fijara en él y fuera puesto junto con Marilyn Monroe en un estandarte en el cual protagonizaban las estrellas y los sueños de muchos rockeros de esta época y también de ahora también después de su muerte James Dean fue el primer actor internacional que recibió un Oscar como mejor actor póstumo de la historia del cine un actor que si no hubiera sido por su temprana muerte en ese coche Little Bastard Little Bastardo o Pequeño Bastardo seguramente habría guardado o había creado miles de películas que hubiéramos guardado todos en nuestra filmoteca particular pero desgraciadamente James Dean falleció en un brutal accidente de circulación en el cual iba con su mecánico y él perdió la vida al instante al chocar contra o perder el control contra otro coche que era conducido por un estudiante la maldición dice que empezó antes de que Dean comprara el vehículo ya que este al parecer ya había matado a dos personas en un accidente de carretera luego de su muerte el diseñador de automóviles George Barris compró los restos del Pequeño Bastardo por exactamente 2.500 dólares durante la entrega del auto resbaló del trailer rompiéndole ambas piernas al mecánico luego un doctor de Beverly Hills llamado Trackman Henry también compró ese vehículo para utilizarlo en su beneficio y también para poner ese motor en su Porsche pero al sacarlo por primera vez una vez cambió el motor y puesto en su vehículo el motor de James Dean este perdió el control y acabó estrellando su coche contra un gigantesco árbol y hizo que perdiera la vida al instante la transmisión del Pequeño Pequeño Bastardo o Little Bastard también fue adquirida por otro loco del motor por William Ensign quien era un reconocido doctor pero un fanático del mundo de la gasolina y el motor quien haciendo una carrera muchos dicen contra Man Harry perdió el control del vehículo en una curva lesionándolo de gravedad en una curva también se dice que las llantas también fueron vendidas por el mismo barrio son ciudadano de Nueva York quien era un aférrimo seguidor de James Dean y toda su leyenda y al poner esas llantas a su mismo coche explotaron y lo sacaron de la vía pero no solamente quien compraba piezas de este pequeño bastardo sufría graves lesiones del coche o de sus piezas sino que también dos conocidos ladrones sufrieron heridas muy graves al tratar de robar parte de ese pequeño bastardo y Barris a raíz de todo esto decidió guardar lo que quedaba de este coche en un garajo seguro pero sin embargo después de ser guardado detrás de algunos coches ese garaje se incindió de tal manera que cayeron hasta los cimientos pero el único coche que no sufrió ningún daño casualmente fue el pequeño bastardo el mismo año la Alemania llegó al máximo y los restos de este auto maligno o con esta maldición que mató a James Dean y otras personas fueron cedidos a varias escuelas de conducción para que la gente que se estaba sacando el carnet se diera cuenta del peligro que era la carretera y el exceso de velocidad luego este auto fue puesto en un museo pero un deterioro de la exhibición hizo que pequeño bastardo se deslizara y le rompiera la cadera a uno de los adolescentes que presentaba esta exhibición de peligros en la carretera de regreso a las salinas donde el Porsche era almacenado el conductor de la grúa que llevaba el pequeño bastardo perdió el control de la misma y fue aplastado por el mismo coche al deslizarse por la plataforma y atravesar la gavina del conductor y aplastarlo contra el volante Barris aprovechando la fama del auto embrujado decidió llevarlo de gira por todo el país en medio de una exhibición el día del aniversario de la muerte de James Dean pero por desgracia allí ocurrió otra imprevista desgracia donde un niño solamente de 15 años que estaba parado a casi 5 metros del coche fue atropellado por él mismo rompiéndose las dos piernas cuando tres tornillos de seguridad se rompieron simultáneamente luego de esto Barris decidió regresar del auto a California pero ante el viaje el tren del auto desapareció misteriosamente y esa caja maldita con el coche el pequeño bastardo incluso que después se vio que la puerta del tren estaba cerrada con el mismo candado en el cual lo habían protegido seguía cerrado e intacto mientras que el coche había desaparecido del vagón de tren y nadie nunca más supo de ese pequeño bastardo también se dice que su pareja sentimental por aquel entonces la que era la protagonista de los 101 Dalmatas había echado una maldición sobre James Dean y sobre el vehículo porque se temía que esa mujer tuviera poderes parapsicológicos y acabó con la vida de este gran actor que todos echamos de menos y que todos nos han encantado y nos han llegado al alma todas las películas tres que protagonizó en esos años 1954 hasta el año 1955 una gran pérdida para el mundo del cine y para el mundo en general James Dean un gran actor y la desgracia de su accidente por culpa de la maldición de un coche que él mismo bautizó como el pequeño bastardo y aquí os lo hemos contado desde Curiosidades Televisión bueno Ana ya hemos visto ese James Dean y el bastardo la grúa que arrastró la cabina del conductor mató al gruista el niño aquel de 15 años que le cayó encima el coche aquellos dos ladrones que también robaron cosas del coche y también acabaron heridos gravemente el mecánico el de las ruedas bueno una historia una historia increíble alucinante que parece más una historia de una película de terror que una historia real de la muerte de un gran actor que es James Dean pero tú crees en las maldiciones yo creo en las maldiciones hay muchas y yo creo que la semana que viene vamos a hablar de una muy importante que luego os develaremos pero centrémonos ahora en James Dean sí porque con la muerte de James Dean y el periplo que tuvo ese coche podemos decir que hasta su gran amigo quiso beneficiarse de esa muerte yo no sé si fue maldición por parte sentimental o fue que James desde el otro lado desde el lugar donde se encuentre vio que todo el mundo quería aprovecharse de él de su muerte de su coche y quizá la maldición yo creo que vendría un poco del otro lado por parte de él estamos desde luego en un programa de historia pero también mientras Curious y Test TV también tocamos programas de misterio y de energías y yo creo en las energías porque las energías se transforman pero no se crean las energías cambian somos energía y cuando cuando morimos nos transformamos en energía y todo lo que queda impregnado en nuestro lugar tanto objetos como cosas quedan impregnados de nuestra propia energía y se pueden trasladar a otro tiempo quién sabe si esas energías realmente existen de verdad que hay otro mundo paralelo y lo que dices tú James Dean utilizó esa propia energía para desaprovecharse desaprovecharse de todo el mundo que quería montarse en el dólar a razón de su accidente y de su muerte de hecho de hecho en su película de este del Edén los protagonistas los que formaron parte de ese reparto también murieron de causas extrañas yo soy de la opinión de que los objetos las generaciones y los que habitualmente conviven juntos que vamos a imaginarnos que somos pareja yo tengo una maldición así que va a caer el golpe evidentemente las maldiciones existen pero lleva un momento en que se rompen o se parten entonces pues creer hay que creerlas pero yo soy de la opinión que no hay que darles puertas no hay que darles puertas evidentemente Ana María emplazamos aquí desde todos porque es una fenomenal persona pero también lo que muchos desconocéis que aparte de eso es una persona amiga compañera de trabajo es una gran escritora y queremos queremos que tu libro en este segundo programa porque no hemos hablado de él nos desgloses un poquito tu libro y las expectativas de ese libro pensaremos que puede ayudar a mucha gente bueno pues como bien dice mi libro el problema es que tenían que haber llegado David y todavía no han llegado porque estoy en puertas de presentaciones así bastante importantes pero es un libro que se ha escrito desde el alma y como bien dices puede ayudar a otras personas que se hayan encontrado en la misma situación que me haya encontrado yo porque mi libro es la historia de mi vida pero la cuenta una persona no una persona un sentimiento es mi alma mi alma se encuentra en una situación complicada de mi vida conmigo se presenta y me dice estoy aquí no te habías dado cuenta el tema fue la violencia de género pero tengo que decir que violencia de género no solo hay con las mujeres hay violencia con el hombre lo que es no es un programa de política no vamos a entrar pero verdaderamente las víctimas se encuentran muy perdidas y a veces se caen y lo que habla es el libro en diferentes sucesos que ocurren en mi vida pues el alma me dice no te das cuenta aprende a quererte si tú te quieres podrá todo el mundo te querrá empieza a encontrarte a ti mismo a los oyentes que estén en situaciones que no pueden levantarse verdaderamente cuando nos ocurren hechos duros en nuestra vida verdaderamente descubrimos maldiciones maldiciones de nuestra vida bueno maldiciones a veces las maldiciones no las hacemos nosotros mismos pero cuando ocurren estas cosas en tu vida yo digo que son enseñanzas porque hacen sacar las habilidades que tenemos dentro y no sabemos que las tenemos a veces yo pienso que en esta vida hay mucha gente que ya hablo de familias hablo de amigos que no creen en nosotros mismos sabiendo nosotros que valemos mucho más de lo que todos piensan pero tu libro tu libro especialmente si me permites yo que he podido leer un trocito o me ha podido incluso leer ella un gran trozo es un libro escrito desde dentro del corazón desde dentro del alma de una alma que tu desconocías que tenías que estaba encerrada en una urna de cristal en la cual un golpe mínimo de un martillo de hielo la podría haber roto y te podría haber salvado de muchas cosas ¿verdad? bueno es que a veces la alma me dice oye que tienes una vocecita aquí que no todas veces escuchamos a veces intentamos ir por caminos que no nos pertenecen y entonces esa vocecita todos la tenemos esa vocecita que te dice no creo no va a salir bien te has equivocado pero a veces es duro aceptar que te equivocas o que verdaderamente pues quieres seguir lo que tú crees yo siempre digo que en vez de yo no actúo con la cabeza actúo con el corazón así me va algunas veces pero yo prefiero actuar con el corazón y vivir lo que me pertoja porque a veces la vida también son enseñanzas pues amigos no lo perdáis Ana María Ochoa una excelente persona amiga compañera de trabajo aparte una persona extraordinaria a nivel 10 una persona que seguramente cuando la conozcáis en persona os entrará dentro del alma y os hará diferentes os hará mejores personas y una mujer que merece todo lo bueno después de lo que ha pasado pero excepcionalmente es una persona que yo aprecio muchísimo por eso está aquí en este programa por eso va a seguir siempre en este programa y que espero que muchos de vosotros la conozcáis y compréis vuestro y compréis pues en su libro para entender la magnífica persona y extraordinaria y o ser de luz que es Ana María Ochoa pues amigos no tenéis que comprar mil libros solamente con lo que David ha dicho de mí ya no hay que escribir libros bueno Ana María para no desviarnos de camino vamos a hablar del próximo programa que es un programa también de lo mismo de lo mismo de James Dean de energías y de cosas y maldiciones y hablaremos de la maldición de una familia extraordinaria que muchos no saben y mira que se han llenado páginas páginas y páginas de periódicos y de televisión y todavía quedan muchas cosas por descubrir hablamos de John Fisher al Kennedy y la maldición de los Kennedy nos veremos la semana que viene aquí con este tema ¿tienes algo que decir sobre esto Ana? bueno todos hemos hablado de los Kennedy los Kennedy sí verdaderamente que es que además como estábamos hablando de James Dean la maldición de los Kennedy ha llegado hasta hasta lo más hondo hasta aquí hasta nuestros días pero decir que a veces está en el poder supone pactar hasta con el diablo hasta con el diablo incluso hacer locuras porque John Fisher al Kennedy cuando había la guerra fría con Estados Unidos con el tema de misiles el tema de la lucha espacial quiso convertir Estados Unidos en una cúpula de vidrio para si llegaran misiles rusos no se pudieran colar dentro de las terrestres de Estados Unidos ¿no? ¿locura? ¿leyenda? ¿visionario? o visionario no lo sabemos pero lo descubrimos la semana que viene aquí en Curiositas TV de la mano de Ana María Ochoa y un servidor David Flor hasta la semana que viene amigos hasta la semana que viene os esperamos un saludo un saludo de la mañana de la mañana a la mañana el mes capitulo de la mañana en elarde